¿Sabías que la hacha suena? Dos mil... Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres Me he sentido bien, he venido ayer y me ha costado aprender todas las jugadas al principio, pero luego ya cuando he entrado en el juego me he olvidado un poquito de eso y la verdad es que me han salido bien las cosas y estoy contento por eso. Sobre el partido creo que nos costó un poquito al principio. Nos costó en defensa, ellos metían, Sergio Pérez estaba caliente, metió todos los triples que tiró. Luego ya en la segunda parte salimos más duros, más duros en defensa. Gracias a la afición también que nos empujó mucho, ganamos el último cuarto de mucho, de 13 o 14 puntos me parece. Así que, bien. ¿Te sorprendes salir en el quinteto inicial? Bueno, sí, no me lo esperaba sinceramente, pero por eso quiero darle las gracias a Niete por confiar en mí y ponerme desde el principio en el quinteto titular. Físicamente estoy bien, aunque me falta un poquito más sinceramente, pero he estado jugando sin problemas, estoy bien. Tu adaptación al concepto europeo-español tiene mucho menos problemas a la hora de encajar en un equipo. Sí, sí, he jugado ya, llevo muchos años aquí y más o menos entiendo a los entrenadores españoles, que más o menos todos son de la misma escuela, ¿no? Así que bien. ¿Qué sensación te deja el equipo? El tuyo. ¿El equipo? Bueno, la verdad es que el equipo me ha tratado muy bien desde el principio y creo que tenemos buen equipo, buenos jugadores en todas las posiciones, algunos veteranos que están muy bien, así que muy contento. ¿Y cómo ves el nivel que llevas enfrente como rival al líder de la liga? Aunque hoy no han jugado muy bien, pero ¿el nivel de esta liga? Bueno, el nivel está bien, está muy bien, en la Le Plata hay mucho nivel, sí. Los líderes, es Fuenla, o sea, al principio, como he dicho, han jugado muy, muy bien, muy duros. Luego ya nosotros, gracias a la deficiación, pues acabamos con el partido. Te llama el Cáceres y no lo dudas, te vienes para acá. ¿Cómo? Te llama el Cáceres y te dice bien y tú no lo dudas, te vienes para acá. No, no he dudado, la verdad, ha pasado todo en un día muy rápido, así que bien. ¿Qué vas a aportarle al equipo? Bueno, yo primero tengo que mejorar la defensa, que quiero mejorar en ese aspecto mucho, ya luego pues en ataque lo que me pida el entrador, vamos. Y quedarte aquí hasta el final, ¿no? Sí, eso es lo que quiero, quedarme hasta el final, llegar lo más lejos posible, hasta donde podamos y ya está. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!